Hola a todos, sean bienvenidos hoy a un nuevo tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar cómo descargar Bozilla Firefox en Windows 11. Muy bien, lo primero que vamos a hacer será ir a Microsoft Edge. Después de eso buscaremos Firefox. Y listo, ya nos saldrá la página para descargarlo. Simplemente le damos y le daremos en descargar Firefox. Una vez hecho, ya nos habrá salido el instalador. Simplemente lo abrimos, le daremos y listo. Empezar a descargarse. Muy bien, ya al haberse instalado, acá nos mostrará dos opciones. Hacer de Firefox mi navegador predeterminado o ahora no, que es no ponerlo. Ya queda la decisión de ustedes cuál poner. Muy bien, entonces lo siguiente que haremos será. Nos mostrará un mensaje de llévelo todo con ustedes, de importe sus contraseñas y marcadores y más. Esto es el caso de que tengas contraseñas en Google o Microsoft Edge. Y con esto podrás importarlo a Firefox. Ya selecciona el de tu gusto, donde tengas todo. Y ya te mostrará la ventana que vas a importar. Y listo, le daremos en finalizar. Acá podrán escoger el tema que ustedes quieran, ya sea claro, oscuro o con colores variados. Ya eso queda decisión de todos ustedes. Pongamos lo oscuro. Y listo, ya tendremos disponible Mozilla Firefox en nuestro Windows 11. Espero que les haya gustado el video. Si es así, denle un like, comenten y suscríbanse, que eso nos ayuda bastante. Y nos veremos en otra ocasión. Tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.